Karo, hay algo que tenés que saber. ¿Qué? Ay, Jorge, soy tuya, soy tuya. Francia y otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? ¿Vanana? ¿Qué haces? ¿Te confundiste? Eh... Te pido mil, te pido mil. Inspirada en la naturaleza, nació Twister de Tropicana. Es rica, suave y liviana. Es agua, más todo el sabor de Tropicana. Twister, inspirada en la naturaleza. Tou seja, azúcar. Tím ap置 place.